¡Gratis, gratis! Cuatro bolsas para usar con arena fáciles de instalar y asegurar tus inflables. Es nuestra promoción especial para celebrar Labor Day en todo el mes de septiembre. Dichas bolsas valoradas en $30 dólares cada una, te las daremos completamente gratis en la compra de cualquier inflable a precio de especial. También tendremos dos especiales de mesas y sillas para las siguientes fechas. Primer especial, del sábado 5 al martes 8 de septiembre. Segundo especial, del viernes 18 al lunes 21 de septiembre del 2020. Recuerda que contamos con el sistema de apartado o layaway y también contamos con nuestros brincamóviles que te llevan tu producto hasta la puerta de tu casa. Para más información visita nuestra página web en el www.andysfiestas.com o llámanos al 602-904-1129. ¡Dios te bendiga! ¡Te esperamos!